Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel y controles de audio, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.